Amigos del Mundo de Chavagá, nos encontramos con uno de los influencers más importantes de Monterrey. Él es Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Compadre, acabamos de ver que traes un proyecto que se llama México Lindo y Querido. Cuéntanos un poco. Sí, es un libro que voy a sacar en abril, se llama México Lindo y Querido Diario. Y son 48 historias de mexicanos alrededor del país. Entonces, ¿en qué te basas para sacar un libro de...? Digo, sabemos que tus temas en tus videos más o menos tratan de la problemática del país, ese tipo de cosas. ¿Por qué, Roberto, sacar un libro de este tema? Sí, pues va muy relacionado. Es un libro que, pues como te digo, son 48 historias de mexicanos. Son mexicanos de distintas clases sociales, de distintas edades. Y la idea del proyecto es contrastar distintas rutinas de mexicanos y generar empatía. O sea, romper burbujas, te topas con la historia de un sanpetrino fresita con la de uno de Yucatán, que tiene que trabajar mucho más que el sanpetrino. Y es la idea de no generar empatía mediante el contraste. Así es. Oye, proyecto. Para nosotros es muy importante tu opinión acerca de este muro que se pretende construir en la frontera. Bueno, digo, ya he hecho un video de eso, es una estupidez, se me hace un monumento a la ignorancia, honestamente. Y pues va en contra de la tendencia real en el mundo que es la globalización. Yo estoy en contra de cualquier frontera. Sí, hay una frase que me gusta mucho, que me dice que la verdadera frontera somos todos nosotros y no las líneas imaginarias en los mapas. La única regla que yo tengo para no colaborar con alguien es, no me meto con ningún partido político, pero fuera de eso estoy abierto a escuchar casi todo. Claro, porque mucha gente se pregunta si a ti te interesa a futuro la política. No, para nada. Yo creo que, o sea, para mí en esencia la política debe ser filantropía y la verdad yo soy muy egoísta y no me gusta tanto la gente, entonces no es mi idea ser político, para nada. Roberto, eres un youtuber que ha recibido como muchas felicitaciones, muchas críticas también, por parte de chavos o personas que a lo mejor no saben realmente de lo que tratan tus temas. Quiero que le des un mensaje a toda esa gente que a lo mejor critica el trabajo de Roberto. Bueno, pues yo creo que si nadie te critica no estás haciendo nada realmente. Siempre que hayas algo que desafía el status quo va a haber gente que te tire hate y es parte del juego. Yo he sido hater en alguna ocasión de alguien y pues me toca recibir ahora a mí. Ok. Bueno, ¿algo más quieres agregar para El Mundo Chavagaga? Pues nada, saludo a todos y muchas gracias por el apoyo y esperen el libro. Amigos de El Mundo Chavagaga regresamos con todos ustedes ahí en el estudio. ¡Vámonos! Gracias.